El doctor Ricardo López Murphy estuvo en Corrientes, en el marco de una intensa agenda que propone el Club de la Libertad. Bueno, además de la convocatoria que fue muy significativa a Sala Llena y en el Salón Liberal Turismo del Casino, también la satisfacción de haber visto tantos jóvenes interesados en esta temática. Y en cuanto al contenido, me parece que la señal muy clara que deja la charla del doctor Ricardo López Murphy, es la necesidad de que se le hagan reformas posteriormente a la elección, independientemente del resultado. Vienen reformas significativas en la Argentina que son imprescindibles, necesarias, y que si no se hacen a tiempo, seguramente la cuestión se puede llegar a complicar. Así que me parece que es un saldo interesante desde el punto de vista del contenido y también desde el punto de vista de la actividad. El doctor López Murphy ya es un amigo del Club de la Libertad, no es la primera vez que viene. Sí, nos viene acompañando desde el nacimiento del club, en el año 2014 estuvo en nuestro primer Congreso de Economía Regional y ha participado en buena parte de ellos, en muchos de ellos, y ha venido también en charlas como estas a presentar su ponencia, en algún caso también a presentar libros, así que efectivamente todos los años nos acompaña y nos ayuda mucho a ordenar el diagnóstico de lo que está pasando. Él tiene una visión bastante completa, por el nombre de la política, por el nombre de la economía, y al no ser candidato, al no ser parte de las listas, también se puede permitir hablar con total libertad y decir lo que realmente piensa para no estar preocupado por si es lo que él dice cae mejor o peor. Y esto es una ventaja enorme cuando hablamos del debate intelectual. ¿Qué se viene para el mes de agosto? El mes de agosto va a ser un mes también muy movido, con mucha actividad, muchos homenajes. Nosotros estamos haciendo un ciclo de homenajes todos los meses, que está funcionando muy bien, recordando a varios pensadores. En el mes de agosto tenemos el aniversario del nacimiento de Borges, el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alverdi, así que vamos a tener ahí mucha actividad. Vamos a tener un seminario sobre fundamentos de la libertad con el doctor Ricardo Rojas, también en el mes de agosto, un seminario sobre el narcocapitalismo, y las actividades normales del club, el cine de debate, los desayunos de coyuntura, estamos organizando ya la previa, lo que va a ser el sexto Congreso de Economía y Regional, así que estamos muy ajetreados con ese evento de noviembre.